A ti te gusta abajo, hasta abajo, muy abajo Dale, mueve pa' abajo, muy salvaje, dale abajo A ti te gusta abajo, hasta abajo, muy abajo Dale, mueve pa' abajo, muy salvaje, dale abajo La disco está candela, el ritmo va en tus penas La gente está que quema, dame beso La disco está candela, el ritmo va en tus penas La gente está que quema, movimiento Loco loquito te tengo yo, sé que me quiere en tu habitación Lo que pase aquí lo decido yo, nadie me domina, soy adrenalina Loco loquito te tengo yo, sé que me quiere en tu habitación Lo que pase aquí lo decido yo, nadie me domina, soy adrenalina Uno, 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 bemido so, bemido so, bemido but Uno, 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 Lyina Uno, 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 uno,メ étant Dime, hijo, prisons satpítate Sabes que tenés atrás más de la… Quédate pegada en mi pantalón Todo lo que quieras, tómalo, tómalo Te quiero esta noche en mi habitación Sabes lo que quieras спокойchas congilina Dámelo, dámelo, quédate pegada en mi pantalón Todo lo que quieras, tómalo, tómalo Te quiero esta noche en mi habitación Loco, loquito te tengo yo Sé que me quiere en tu habitación Lo que pase aquí lo decido yo Nadie me domina, soy adrenalina Loco, loquito te tengo yo Sé que me quiere en tu habitación Lo que pase aquí lo decido yo Nadie me domina, soy adrenalina Be味 de dos, bemi dos Aprema la misma No, 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 no Be味 de dos, bemi dos Aprema la misma Un ko, no, no Be味 de dos, baillas ¡Llama, milas! Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres